Dije que hay que aprender a vivir con ello y que no ha sido la única pérdida, o sea, ya falleció mi padre, falleció una de mis hermanas, la mayor, por una enfermedad de cáncer y lo de Hugo. Entonces son dolores muy fuertes y pérdidas que indudablemente lo que buscamos es la felicidad, pero hay momentos en los cuales son momentos de tristeza en el cual uno tiene que saber vivir con ello, como lo comenté, y tenerlos presentes. O sea, eso que estoy compartiendo, hablando y todo lo que he estado compartiendo con todos ustedes en esta serie documental está motivado, influenciado por la energía que me mandan todos los seres queridos que siguen existiendo. Ya no están con nosotros, pero sí están en el recuerdo y en la memoria de uno y que gracias a ellos, pues uno pudo conseguir cosas como para que lo que soy ahora, si no hubiera sido por ellos, hubiera sido difícil conseguir, tener y ser. Así que no han desaparecido, están ahí, ahí nos están esperando en otro sitio y ya nos encontraremos más adelante cuando Dios quiera. No fue difícil porque algo que me está gustando con todo ello es eso, que se me conozca como la persona y el ser humano que soy, porque el jugador, el director técnico y el analista y comentarista pues ya conocen demasiado o saben mucho. Y en cambio esto que me hizo favor de la plataforma de invitarme ser el primer deportista, en este caso el primer futbolista, que le hacen una serie documental. Entonces acepté con mucho que mi padre y mi madre me inyectaron dentro de los valores que tuve, por el lado de mi padre viéndome jugar y pegarle la pelota y eso, pues me le dijo a sus compadres que este niño iba a ser el mejor jugador de la historia de México. Entonces lo grabé, lo dejé grabado para siempre, para no soltarlo de mi mente, todos los días, todos los días lo tenía ahí. Y mi madre pues me inyectó la motivación, el orgullo, el respeto y la mentalidad de querer ser el mejor en todo. Entonces esos dos factores, que el ser el mejor de todo es ser el mejor hijo, el mejor amigo, el mejor hermano, el mejor futbolista, el mejor dentista, el mejor novio, el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor todo. Entonces esas dos inyecciones de misión y de positivismo, no las solté todos los días, estaba con ellos para hacer cosas todos los días, para conseguir lo que me proponía. Las metas y objetivos en corto plazo se fueron haciendo un hábito y luego el hábito da la confianza de que parece que vives tú de esa manera.